Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, bienvenido a la revista WhatsApp. Cuéntanos un poquito acerca de tu personaje. Bueno, mi personaje es uno de los hermanos que se han craneado de una empresa muy exitosa en sus cabezas, ¿no? Y para desfalcar al país de la República Independiente del Croto en Latinoamérica. Ahí empieza toda una serie de eventos que nos acuerdan mucho a nuestra realidad latinoamericana. Entonces los invito a que vengan a ver esta película. Carrusel. Ok, cuéntanos un poquito de los proyectos que tienes. Por ahí nos encontramos hoy en RCN y te vi por ahí. Ah, sí, sí, sí. En unas pintas bastante. Sí, sí, sí. Ahora estoy grabando con RCN una novela que se llama, un spin-off que hace de una novela anterior que se llamaba Chepe Fortuna. Esta se va a llamar Casa de Reinas. Entonces salen los personajes que estaban ahí. Y entre esos sale el personaje que había hecho John Chepe que se llama La Chiqui, que es una travesti que conoce el protagonista en la cárcel. Y ahora en esta ocasión vuelve pues Reloaded. Ok. ¿Y para cuándo está esto, la iré? ¿Cuándo está esto, la iré? Bueno, la verdad no sé. Como no ve RCN, sabes, tiene varias cosas en la parrilla y de vez en cuando las lanza. Ok. Regálanos un saludo a todos los lectores de la revista WhatsApp e invítalos a ver Carrusel, por favor. Bueno, hola a todos los lectores de la revista WhatsApp. Mi nombre es Juan Manuel Lenis y los invito a ver la película Carrusel, que se estrenará pronto el 17 de agosto en la sala de cine del país. Gracias. Pele, chico. Ma'ap installación ativa no a la Souza? Aquí vamos a ver el chat. Ma'ap installación. Gracias.